Busca en tus ojos mi destierro, sigo tus pasos, voy a tiendas, di a dónde vas y quise llorar por ti y por mí un día más. La luna esconde su mirada y hoy yo quiero conquistarla, ya ves, todo sigue igual. Un llanto lento, un llanto amargo, un llanto al fin desesperado y yo no sé llorar o quise soñar. Por ti y por mí un día más. Na, 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 y no me asusta gritar tu nombre en la oscuridad. En este exilio que me has obligado a compartir. Es como un filo de navaja, este camino que ahora sí, con amor, no volveré. Oh, quise llorar por ti y por mí un día más. Oh, na, 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 yo quise cantar por ti y por mí un día más. Na, 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 na. Oh, y no, 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 no. Gracias, muchas gracias.